¡Suscríbete al canal! El mundo se modificó, mas nadie jamás lo olvidó Yo solo admiro lo que él habló, estoy unido a lo que él dejó Y el mundo hoy será feliz si la gente cultiva el amor Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Reyes y reinas que este mundo vio Todo un pueblo siempre dirigió Caminando en busca de una luz Sobre el símbolo de su cruz Yo solo admiro lo que él habló, estoy unido a lo que él dejó Y el mundo hoy será feliz si la gente cultiva el amor Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Él era un rey, mas fue humilde el tiempo entero Él fue hijo de carpintero Y nació en un pesebre No salió jamás, caminando lejos de su pueblo No cursó ninguna facultad Más en la vida, él fue doctor Él modificó al mundo entero Él modificó al mundo entero Él modificó al mundo entero Él revolucionó al mundo entero Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret Hey hermano, vamos a seguir con fe Todo lo que enseñó el hombre de Nazaret